¿La conocen a la China Suárez? ¿Qué? ¡Hola, pucha! Yo la única china que conozco es Zorrilla, o sea, a ver... La producción... Muy linda. Trabaja... Sí. De acuerdo a los estados de ánimo y... ¿Qué pasó? Y a lo que le generan determinadas noticias o figuras. Por ejemplo, voy a contar algo que no sé si tengo que contar. Pero en el programa Jorge Díaz, para hacer el programa, lo primero que pone en Google es la China Suárez. Y él busca fotos... Está caliente. Está caliente con la China Suárez. Sí. Entonces me trae una noticia que para mí es una... Pero, a ver... Dice, la China Suárez reveló cuáles son los primeros antojos de embarazada. Y acá el que salva la plata... Está despenido. Está despenido. Está despenido. Está despenido. Porque dice, bueno, está bien, vamos a dejarle hacer una noticia de la China Suárez. ¿Por qué no hablamos de los antojos insólitos o los antojos más raros que tuvo una mujer cuando estaba embarazada? Excelente idea. Y yo ahí que le digo, está bien. Se complementan. Son dos pelotudos, pero se complementan bien. Antojos raros, insólitos y hasta imposibles que tuviste embarazada. ¿Tuvo que salir tu pareja a buscar a cualquier hora un antojo que te vino? Se me antojan unas rodajitas de mortadela. Pues yo no tengo que estar embarazado para escuchar comida y que se me... Yo vivo embarazado. Radio Voto. Es increíble. Me dicen mortadela y yo ya me la imagino. Está volando sobre mí. Comunicación solo para chicas. Radio Voto solo para mujeres que han estado embarazadas. O... Ah, está muy bien, te impone. O hombres que han tenido que salir... Sí. ...a comprar algo porque la mujer estaba de antojo. Antojos insólitos. Sí, sí. A cualquier hora que tuviste embarazada. Radio Voto. Radio Voto. Al 2-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Radio Voto. Radio Voto. Al 101-9, mensajes de texto. Radio Voto. Radio Voto. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? María. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Muchas gracias. María, ¿el antojo más insólito que tuviste? Tuve el antojo de peras cuando no era la época. No, no. Ahora hay peras. Sí. Sí, ahora sí. María, estabas embarazada y tuviste antojo de peras. Sí. ¿A una hora relativamente normal o a una hora incómoda? No, en el día. En el día. ¿Y te acordás de ese momento? Bueno, yo en ese momento era mamá soltera. Uy, ¿entonces qué hiciste? ¿Le tocaste a un vecino? No, no, salió mi mamá. Yo ahora vivo acá en Montevideo, pero en ese momento estaba en San José. Sí. Y se recorrió todito San José para conseguir peras y por allá consiguió en un Tupac. Tu mamá consiguió peras estando embarazada. Sí. ¿Te acordás el momento de estar comiendo las peras? No, ya hasta el tuyo era el partido, no, hace 18 años ya. Claro, porque una se acuerda del antojo, pero también está bueno acordarse el momento en que cumpliste el antojo. Saboreaste, me imagino, las peras de una manera... Sí. Lo único que me acuerdo es que casi me mata a mi mamá porque le salieron carísimas. Sí, porque no era la época. Pero era un antojo. Sí, todo por el nieto. Inésperado. Confirmale el aumento. Gracias, gracias. Soy una luz, ¿eh? Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, de ti. Enrique, ¿estuviste embarazado? No, que se sepa... Es Enrique. Pero es Enrique. Bienvenido, Enrique. ¿Tuviste que salir corriendo? Tuve que salir... Tengo cuatro. ¿Qué? Yo... Yo una sola. Que tengo cuatro hijos. Y yo una sola. Sí. Ah, bueno. Pegan el palo. Claro. Enrique. Qué golazo. Enrique, contanos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te llenaron de antojos la vida. La más cerca, la última, la nena que nació en Estados Unidos. Oh, ¿y qué pasó? Estábamos viviendo en una isla en Carolina del Sur. ¿En una isla? Sí, en una isla. Ah, Carolina del Sur. Carolina del Sur. Hilton Head, Island. South Carolina. Sí. Ah. ¿Y? Y... Y claro, la señora a las nueve de la noche se la tocó dulce de leche. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Esto se llama dulce de leche. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. En South Carolina. Sí, sí, sí. En Carolina del Sur. Sí. ¿Pero te despertó o... Estabas... No, no. Estábamos mirando la tele. Estábamos... Ahí. Sí, sí. Tengo un antojo. Tengo un antojo. ¿Y? No hay. Bueno, mi amor. ¿Qué querés? Sí. Dulce de leche, ¿ves? Dulce de leche. Mi amor, estamos... Estamos en Estados Unidos, en Carolina. No, claro. En Carolina. Habíamos llevado. Había... Dice que siempre viaja alguien y se lleva... Alguien de ella. Se lleva el dulce de leche. Claro. El tarro del... Sí. El bullón de vidrio. Sí, sí. El famoso de la marca conocida. Sí, sí, sí. Pero se había terminado. ¿Verdad? ¿Eh? Y entré a llamar por teléfono a los uruguayos conocidos ahí en la vuelta. Sí. Y nadie tenía dulce de leche. Ajá. Y que era dulce de leche. Digo, bueno, no sé, llamó a mi madre y mañana, que dicho sea de paso, vos me hiciste la mano para que mi madre fuera a Estados Unidos a estar con nosotros para el parto. Y te llevó dulce de leche. Sí, pero ella quería en este momento. No, yo quiero dulce de leche ahora. Ahora, 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 sí. Y, bueno, llamé, llamé, no hay, no hay. No, yo quiero dulce de leche, yo quiero dulce de leche, yo quiero dulce de leche. Sí, sí. ¿Y? Y unos amigos mexicanos, hay un almacén, una tienda mexicana que tenía dulce de leche. Sí. Tenía dulce de leche. Tenía dulce. Sí. Fui a buscar. Sí. Era dulce de leche argentino. Sí. No, no. ¿Y? ¡Hala, porra! Y le llevé el dulce de leche argentino. No me diga. Este no me gusta. Y... ¡No! Yo quiero dulce de leche. Uruguayo. ¿Qué? ¿Quiero... ¿Te puedes ir a la marca? No. ¿Con qué letra empieza? Esa. Con la C de casa. Que paguen, entonces, que paguen. Sí. Con la C de caca. Sí. Con la C de caca, iba. Sí. ¿Y? Y... Si yo quiero ese dulce de leche, yo quiero ese dulce de leche. Este no me gusta. Sí. Esa mujer es una maldición. ¿Y? Y... Y bueno, y seguí buscando, seguí llamando y... Por allá apareció un amigo de otro uruguayo que tenía un bollón de ese dulce de leche. Menos mal. Pero le explicaban. Mirá, está embarazada, es un antojo. Sí. 60 dólares me costó el bollón de ese dulce de leche. ¡No! Pará, Enrique. Sí. Te salvaste que tu hijo naciera con una mancha de dulce de leche en la cara. Sí. Sí. Peor es que naciera con la marca de ese dulce de leche en la frente. Rabio Foto. Rabio Foto. ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo estás? Hola, ¿quién sos? Vane. ¿Qué haces, Vane? Bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, Vane, contanos. ¿Estás embarazada ahora? No, no, tengo la bendición acá del brazo izquierdo sosteniéndolo. Bien, perfecto. Entonces... Bueno, tengo dos. Una que se llama un trago brasilero que se llama capeta y lo otro fue choclo hervido con manteca. No, no, no. ¡Andá, cagada! ¿Vamos primero a lo primero? ¿Vamos primero a lo primero? ¿Vane? Sí. ¿Qué fue el primer antojo? Capeta. Un trago brasilero. Capeta. Pará, pero estás embarazada, no podés tomar alcohol. Exactamente, entonces, ¿qué hice? No, ¿qué hice? Fui al mercado agrícola, que hay una barra, y pedí lo más parecido posible, pero sin alcohol. Puntualmente la capeta lo que tiene de distinto, con un licuado, es la leche condensada. Ajá. Entonces me pedí uno de frutilla y dije, bueno, vamos a tomarlo, y más o menos así es. Estoy borracha. No, sin alcohol, sin alcohol. Bien, ¿y zafaste del antojo? Zafé, zafé, zafé. Bien, perfecto. ¿Y el otro? Choclo hervido con manteca. Choclo hervido con manteca. Sí. Tipo, a las cuatro, cuatro y media de la mañana. Sí. ¿De la mañana? Sí, señor. Ay. Sí. ¡Para, para! ¡Para, para! ¿A quién despertaste? Sí, a mi pareja, que estaba. Al lado derecho durmiendo le dije, la parte lo asusté porque le puse la mano arriba en el cuerpo, le dije, choclo con manteca. Pero dejate de joder, que quiero dormir, carajo. Así de una en plena noche. Sí. ¿Qué? Atención. Y bueno, está, y acá se levantó y fue al 24 horas y tenía el hombre choclo y tenía manteca. ¡Menos más! ¿Y qué hiciste? ¿Te sentaste en la cama a comer el choclo con manteca? Sí, totalmente, sí, me suscrito. Ah, pero, ah, qué plaza, no lo sé si no hay idea. ¡Qué locura! ¡Hola! 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 ¿Quién sos? Pato. ¿Cómo estás, Pato? Todo bien, Petit. Bien, ¿y vos, Pato? Bien, genial. Pato, no estás embarazada, ¿no? No, no, ya pasé hace muchos años. ¿Cuántos hijos tenés, Pato? Dos. ¿Varones? Un varón y una nena. Ah, qué bien, ¿eh? Un gancho perfecto. ¡Sí! Y la, Pato, y estabas un día embarazada con la panza así, y de repente... Y de repente se me antojaron unos caramelos ácidos que vendía en un supermercado importante. Este, tremendo bollón, porque aparte, una cosa así, dije, quiero, y eso, viste, así. Y mi pareja me los compró, enloquecida yo con los caramelos, abrí, comí uno, y dije, un asco los caramelos, o sea, nada, comí uno y no comí nunca más, o sea, se me terminaron pegoteando toditos los caramelos, tuve que tirar, nada, un asco. Claro, porque te cambia el gusto estando embarazada, ¿no? Yo qué sé, no sé, pero se veían divinos en el bollón, o sea, ahí está, dije, esto quiero, viste. Bien, perfecto. Y después otra cosa, mandarina, o sea... Mandarina. Salía de trabajar a la noche, pasábamos por un super, y viste esas ofertas, tres kilos por tanto, bueno. Leíste la palabra mandarina, ¿estabas embarazada? Sí. ¿Y qué hiciste, bajaste o qué? Sí, sí, o sea, todos los días, todas las noches salí del trabajo, pasaba por ese mercadito, comprábamos mandarinas de mi casa, del trabajo a mi casa, que quedaba a 10 kilómetros. ¿Comiendo mandarinas en el camino? Y me comía los tres kilos de mandarina, sí. Ay, Dios mío. Menos mal que era mandarina fruta y después, viste, está. Pero sí, sí, mortal fue. ¿Tres kilos de mandarinas en el coño? Sí, con los dos embarazos me pasó lo mismo. Lo mismo. Salía a caminar, por ejemplo, pasaba por el, viste, salía a caminar, pasaba por el mercado, yo compraba y venía, en el camino, comiendo mandarinas, sí. ¿Y qué hacía con las semillas? Naranjas me salían los burices. ¿Con las semillas? ¿Qué hacía? Nada, la bolsita, o sea, cáscara y semilla a la bolsita. Sí, es tremendo. Sí, sí, mortal, pero bien, bien. ¿Tienen la piel de Julio Río? Radio Voto. Radio Voto. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Flavia. ¿Cómo? Flavia. Flavia, bienvenida. Muchas gracias, Peti. Bueno, te cuento, yo estoy de 12 semanas. ¿Estás embarazada en este momento? Sí, de 12 semanas, muy poquito. Te pido, por favor, no tengas en este momento un antojo, porque no voy a salir a comprarte absolutamente. ¿Pero ya tuviste antojos? Sí, me como de todo, pero más que nada por la carne cruda con sal. Eh, no, no, eh, ay, ¿qué? Carne cruda con sal. Pero vos sos terrícola. No sé, Peti, pero me encanta. ¿Vos comías carne cruda antes de estar embarazada? Sí, pero muy poco, pero ahora lo que estoy embarazada como que la preciso más, no sé por qué, pero... Pero, pará, ¿cruda, cruda, cruda de la carnicera a la boca? Cruda, sí, sí. Por ejemplo, hago hamburguesas caseras, ¿viste? Sí, sí. Con pan rallado. Sí, sí. Con dimento, sal y, o sea, antes de fritarla me la como. Ay, Dios mío. Así, así, cruda, cruda, cruda. La punta. Sí, 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 cruda, cruda. Saray, ¿qué dice tu pareja si tenés? Sí, mi pareja como que le da un poco de asco, pero no se toca mucho. Bueno, te lo comiste a él. Nos vamos a la pausa. Carne cruda, González. En instantes, el doctor Henry Cohen, en malos pensamientos, uno de los tres científicos, médicos, que asesora al presidente de la república, a nuestro gobierno, y que nos cuida a todos. En instantes, en malos pensamientos. Con los cambios en la ley de vivienda promovida.